Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Pues nueva previa cadista de un partido muy importante, quizás suene alarmista llamarlo así en diciembre, pero mañana tenemos una auténtica final ante Las Palmas, y es que el Cádiz, por primera vez en la temporada y tras la victoria del Celta de esta tarde ante el Granada, afronta esta nueva jornada situado en puestos de descenso. Gualtrapas, partido muy importante, el que mañana a partir de las seis y media de la tarde disputará en el Estadio Insular de Las Palmas el Cádiz, ante uno de los peores rivales contra el que se puede jugar a día de hoy en la Liga, contra Las Palmas, un equipo que viene totalmente lanzado y enchufado, y está claro que el Cádiz probablemente mañana se juegue las opciones de continuidad de su técnico Sergio González. En los últimos encuentros, tanto Sergio, por ejemplo, en rueda de prensa, como también gente del cuerpo técnico, los jugadores lanzaron un mensaje como que se afrontaba como una final, porque todos sabían de que la continuidad del técnico catalán estaba en entredicho. Es verdad que esta semana, pues, el presidente Manuel Vizcaíno ha confirmado su continuidad, pero bueno, todos sabemos cómo funciona este negocio, también a Cervera se le confirmó unos días antes de que fuera destituido, y una derrota mañana ante Las Palmas, y más con mala imagen, no ganara, si Sergio sería destituido, o continuaría al menos hasta el partido ante la Real Sociedad. Ojalá que esa pregunta no tengamos que hacerla, y que el Cádiz mañana, pues, sume una victoria que sería balsámica, que sería muy importante, ya que, como decimos, pues, desde el 1 de septiembre, en aquel partido ante el Villarreal, donde todos nos la prometíamos felices con el arranque liguero espectacular del Cádiz, que todos pensamos que este año no íbamos a sufrir, pues, ya estamos ahí, ya estamos en el lodo otra vez, y hay que salir de esta situación como sea, llevamos, pues, ya un Viacrucis largo con 12 partidos sin ganar. Es verdad que los optimistas pueden decir que los últimos tres encuentros, pues, no hemos perdido, que eso es importante también, pero solo hemos sumado un punto, y en esta liga, como todos sabemos, pues, no ganar te penaliza muy mucho, y además los guarismos, el bagaje de puntos del Cádiz, a esta altura de temporada, en cualquier otro año, estaríamos en descenso, pues, claro y rotundamente. Este año hemos aprovechado que había tres rivales que estaban peor que nosotros, y, como decimos, el Celta, pues, ya en las últimas jornadas está cambiando su dinámica, y hoy, precisamente, ha ganado en casa, después de tiempo sin hacerlo, y nos ha situado ahí en el pozo. Pero bueno, para el partido de mañana, hoy en la convocatoria, ha destacado, por supuesto, la vuelta de Víctor Chus, tras la sanción, pero una vuelta de un jugador importante que se lesionó, probablemente, en su mejor momento, y que por fin sale de la enfermería, que es la de Romy Cuamé, también destaca que podemos contar con Rubén Alcaraz, un jugador vital, para mí el mejor jugador del Cádiz de la temporada, para mí, de largo, y que estaba entre algodones desde el último partido, ya que ese partido lo jugó lesionado, como reconoció Sergio en el rueda de prensa ayer, lo jugó muy tocado, y lleva toda la semana entre algodones, pero finalmente ha podido entrar en la convocatoria, nos alegramos por ello. Los que no están, además de Luis Hernández, que ya, pues, dijo ayer Sergio que llegaba muy justito, son José Mari, que de nuevo se queda fuera de la convocatoria, y más sorprendente ha sido la baja de Meré, un jugador que está en entredicho, lleva toda la temporada siendo objetos de comentarios debido a su físico, a su mal estado de forma y demás, un jugador que cuando pudo ser titular contra el Getafe, pues, se lesionó en el calentamiento, y que hoy se ha quedado fuera. Yo creo que es la prueba más patente que Sergio no confía en él, y que, bueno, pues no sabemos qué puede pasar con este jugador, incluso en el mercado de invierno. Ya veremos también, porque a lo mejor es que se ha lesionado, que todos sabemos que los últimos entrenamientos del Cádiz, antes de los partidos, pues, pueden provocar lesiones, como ya le pasó al bueno de Gonzalo Escalante. Pero bueno, con todo y con eso, con los jugadores que tenemos en la convocatoria, yo el once, el otro día, pues, ya di uno en el directo, y, pues, prácticamente me reafirmo en ese once, o quizá cambie algún jugador del extremo izquierdo, pero bueno, yo creo que va a jugar Conan bajo palo, la defensa, la pareja de laterales, creo que va a ser Javi e Iza, la pareja de centrales, a pesar de que vuelva Chus, que hay mucha gente que lo sitúa de titular, yo creo que va a ser Momo y Fali, la pareja de medio centro, si Alcaraz ha entrado en la convocatoria, yo creo que va a ser titular, un jugador básico a día de hoy en este Cádiz, sería Alcaraz y Ale, y en la segunda parte, pues, en el minuto 60, dependiendo del estado físico de Alcaraz, pues, entraría Fede Sanameterio, creo yo, que probablemente sea así la distribución. Yo creo que no va a jugar en ese campo, y que el titular, en la previa dije Pire, no sé si Pire o Rubén Sobrino, va a jugar por ahí, pero yo estoy convencido que no va a estar Darwin Machi, y en punta, pues, creo que todos, no tenemos dudas, que va a ser Chris Ramos y Roger Martí, que a lo mejor mañana, pues, saca a Massi, o yo qué sé, o saca a Guardiola y nos deja sorprendidos, pero bueno, yo creo que esa sería la pareja de delanteros más lógica. Enfrente vamos a tener un equipo que viene totalmente lanzado, un equipo, las palmas, que estaba llamado a estar luchando por el descenso con nosotros, y que por méritos propios, haciendo muy bien las cosas, se encuentra en una situación muy cómoda, en mitad de la tabla, además con un gran colchón de puntos, y que está jugando muy bien al fútbol, está. Y que por supuesto nos lo va a poner muy difícil, que cuenta mañana con la baja de Sergi Cardona, que se la baja por acumulación de tarjetas, y que tiene dudas en el campo, como Sandro, como Curbelo, como Lemus, que vienen tocados, pero bueno, está claro que puedan jugar estos jugadores o no. El once que va a sacar García Pimienta, un entrenador que prácticamente, junto con Mitchell del Girona, son los entrenadores de moda en la primera división, pues va a ser un once muy competitivo, que nos va a poner las cosas muy difíciles, y que bueno, pues solo hay que ver la racha, que desde el 1 de octubre, ellos, pues, la racha tan negativa que ha ido arrastrando al Cádiz, pues ha sido diametralmente opuesta, han sumado muchas victorias, viene de ganar, pues, dos partidos de forma consecutiva, y la última victoria, por ejemplo, fuera de casa, ante el Alavés, en el difícil campo de Mendizor Roza, y que está claro que la vamos a pasar canuta. Pero bueno, ojalá mañana, cuando termine el encuentro, pues, estemos todos felices, celebrando la victoria y hablando del final de... ...una sonrisa en la boca. ¡Un abrazo, chavales! ¡Adiós, gualtrapa! ¡Adiós, gualtrapa!